...que canta, guerrante generación... ...armados más de esperanza que de vendrán... ...la manera en que la OEA gestionó, apoyó a este tipo de intervención para restablecer el orden constitucional en Haití. Yo creo que los militares cubanos pudieran ver con muy buenos ojos el hecho de que estas tropas internacionales que no están diseñadas para matar ni para castrar al otro, vayan incluso a intercambiar de qué manera se puede defender, jugar un papel como fuerzas armadas en un régimen democrático, cómo podemos defender esta democracia, cómo podemos responder al poder civil. Yo creo que en el clima de intercambio, en esta información que se debe multiplicar, remultiplicar para que se entienda, porque lo que tienen los militares cubanos es precisamente la infección que esta industria de difamación, llámase prensa, llámase todo medio por los cuales ellos difunden su pensamiento y su intriga, pues hacen ver, incluso proyectan hacia el exterior un tipo de ánimo en las fuerzas armadas, un tipo de disposición que probablemente no sea el que realmente se dé en la realidad, una vez que la intervención solidaria con este carácter de amor, con este carácter de solidaridad, sea llevada a vías de hechos. Hay otro punto que me hace pensar. El cubano, por muchas cuestiones que tú mencionaste que pasaron a través de nuestra historia, pues rechaza. Tanto estoy hablando de los cubanos de dentro como los de fuera, rechazan cualquier intervención extranjera. Una de las cuestiones, llamo intervención extranjera a ese proyecto, que yo sé que tú no lo consigues así, ni es así, pero siempre se ha rechazado eso. Lo ven como una intervención, incluso Guillermo Fariña, que está en una huelga de hambre, ha repetido recientemente, este es un problema entre cubanos, no se puede exportar, eso tenemos que resolverlo nosotros. ¿No consideras tú que este proyecto tuyo puede encontrar una gran oposición dentro del cubano, en general? Bueno, yo creo que la manifestación del cubano, incluso encontrando la solución a su problemática con la emigración a los Estados Unidos, encontrar aquí el abrazo de los cubanos americanos, este contexto social que ya es muy sólido desde el punto de vista de la influencia que puede traer los intercambios, el entrelazo internacional que caracteriza la época de la globalización, como exportamos tecnología, experiencia administrativa, y esto redunda en bienestar para los países que la reciban o que se abran al mundo. Un problema en Bangladesh o un problema en Perú, esto es un problema del mundo. La diferencia que puede tener cualquier persona que está dentro de Cuba, es que su limitación de la información no le permita ver que hoy el mundo es una gran sociedad, que hay problemas, que hay guerras asimétricas, que hay problemas con ciertas culturas, también eso es cierto. Pero Cuba es un país de Occidente, gracias a Dios no hemos dejado de ser una sociedad civilizada y que podamos entender ese abrazo cubano-americano y ese empuje que nos puede dar América, primero para nuestra democratización, porque en primer lugar no podemos ser ingenuos, tampoco podemos pensar que esta intervención ya de primera y pata vamos a llevar portaaviones o vamos a llevar los cascos azules, no, pudiera organizarse un grupo de presidentes democráticos encabezado también por Oscar Aria, para mí. Es cierto, conocemos que hizo pública una magnífica carta donde le señala al régimen de Castro lo que realmente es. Esa es una de las mentalidades claras que hay en el continente latinoamericano. Yo creo que pudiera Sebastián Piñeira, Alan García, por qué no, Oscar Aria, proponerse enviar una comisión con ellos o representativas o sus cancilleres para que por lo menos le planteen a Cuba, vamos a tratar de resolver esta situación antes de que muera Guillermo Fariña, antes de que mueran esos 26 prisioneros políticos del resto de los 75 que quedan en cárcel y que están totalmente enfermos, porque, número uno, no podemos estar como si fuéramos a contemplar el caso cubano como el que va a presenciar un juego de fútbol, a ver si Cuauhtémoc Blanco da una patada en la pelota y entra a la portería, si Fariña logra presionar o no estas respuestas del gobierno que encierran su violencia, su estado de no importancia. Cuando el bloco europeo le cierra las puertas, ellos dicen, bueno, matamos un poco más de hambre al pueblo cubano, aumentamos la represión y mantenemos el control, porque en definitiva nosotros no tenemos futuro en el cambio, somos un grupo pequeño, pero tenemos todo el control y no podemos perderlo. Yo creo que hay que pensar en términos, nosotros los cubanos tenemos que decir, queremos la solución, sí, bueno, si la queremos, hace 51 años que no tenemos los medios propios para lograr esa solución, como se ha proyectado que esto es un problema de cubanos. No, esto es un problema del mundo. Yo soy cubano y estoy en los Estados Unidos, y tengo la posibilidad de hablar con autoridades norteamericanas, con autoridades peruanas, con autoridades incluso hasta brasileñas, no importa la comprensión que podamos tener o la discusión, el problema está de que hay un pueblo que ha sufrido. A nosotros los cubanos nos pasó un tren por encima. Y hoy yo creo que se nos puede escuchar porque estamos acá, salimos de abajo de ese tren y tenemos la experiencia de lo que no se debe hacer en América. Tenemos también la visión y la capacidad de lo que pudiera ser la potenciación del sistema interamericano. ¿Para qué? Para custodiar esa misma Carta Democrática, para que se respeten esas resoluciones, para que ningún gobierno del área pueda estar golpeando sus democracias aun cuando asciendan a la primera magistratura mediante las urnas. La democracia es de origen y también de procedimiento, y esto debiera convertirse en un mecanismo mucho más proactivo para lograr custodiar lo que es en definitiva para el interés de todos los pueblos, para el interés de todos los ciudadanos, que cuenten con un respeto y que cuenten con un gobierno responsable que vaya a su servicio, generando posibilidades, generando empleo, todo lo que significa la felicidad. Podemos hablar en esos términos. ¿Considera el doctor Juan José López que a la desaparición del castrismo quede alguna herencia de orden ideológico? Yo creo que sobrevive hasta en Alemania movimientos neonazis, pero son mínimos. Yo creo que también el pueblo de Cuba ha sido estafado en cuanto a la infección que le han invadido en la educación, en la propaganda, en la prensa, en todo lo que conforma el pensamiento político del cubano. Pero aún así yo conocía el fracaso de esa industria de difamación con respecto al mismo cubano. Óigame, somos la prueba. Estamos hablando con una definición ideológica totalmente distinta. A mí en Cuba yo tenía discusiones, muchas veces hablaba de lo que es la propiedad privada y yo decía que es la mejor manera incluso de combatir la corrupción, la vigilancia del dueño elimina el robo y el desvío de recursos. Incluso si usted es panadero porque usted es el dueño del baker, usted no deja que nada... Pero además en este tipo de sociedad, si usted se lleva un cartucho de harina, ¿quién se lo va a comprar? Si al doblar de la esquina tienes el cartucho de harina bien barato, eso es una actividad que prácticamente se detiene por la estructura de la sociedad, por el funcionamiento de la sociedad e incluso por la vigilancia del dueño. No quiere decir que aquí no hayan vicios, no hayan problemas. La sociedad tiene sus problemas. Nos queda poco tiempo ya y hay personas que en estos momentos se están planteando y he escuchado esas discusiones entre personas capacitadas. Hablan de la democracia, pero algunos opinan que partidos comunistas no se deben permitir en Cuba y otros que sí porque cae dentro de la democracia. ¿Cuál es la opinión del doctor Juan Salud? Mi posición es que este partido comunista debe ser poscrito. Bueno, pero estos son unos bandoleros. Es otra cuestión. Yo me enfoco en esta realidad. Este partido tiene que ser poscrito porque realmente ha sido un grupo de criminales que en definitiva no son ni siquiera los originales del partido comunista que funcionaba antes de la República. Esos fueron encarcelados, vilipendiados, la microfracción y todas estas cosas. Es decir, que tienen una historia. Que esto es tremendo. Esto es un partido prácticamente que no es eso que continuó del pensamiento de Julián Antonio Meira y de Valini. Es decir, que es una prolongación del pensamiento y de la materia corpórea de Fidel Castro Ruz, este partido. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pero considera que sí, que hay posibilidades dentro de la democracia que un partido comunista exista dentro de Cuba en un futuro. Lo que creo que no va a tener es... Admitido por la Constitución. Yo creo que como la ley de registro de asociaciones para inscribir esto, como se regule en el futuro orden de Cuba, yo creo que cualquiera podrá tener derecho a hacer una asociación de un corte político X, siempre y cuando sus propósitos sean claros y no vayan en contra del orden. Y que respete la Constitución. Por supuesto. Porque una cosa es llegar al poder para derrogar la Constitución, como estamos viendo que está haciendo ahora Hugo Chávez Frías en Venezuela. Porque lo que hay en Cuba y en Venezuela también es la oligarquía omnipotente, omnipresente y excluyente. Eso es lo que no puede funcionar. Doctor Juan José López, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber participado hoy aquí con nosotros en Cuba. Gracias por ver el video.